¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, cómo hacer una división con dos cifras, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Vamos a ver las partes de una división, esta casita se llama óvelo, el número que está adentro se llama dividendo, el de afuera divisor, este de abajo se llama residuo y al resultado que está aquí arriba se le llama cociente. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Aquí tenemos 735 entre 21, esto quiere decir que vamos a calcular cuántas veces cabe el 21 en el 735, la mejor forma de hacer una división es por aproximación, como nuestro divisor tiene dos cifras, vamos a trabajar con dos cifras del dividendo, ya lo viste, así que trabajaremos con 21 y 73, lo primero que tenemos que revisar es que el 21 sea menor que el 73, como si lo es tengo que buscar cuántas veces cabe el 21 dentro del 73, así que aquí voy a empezar a multiplicar, 21 por 1 nos da 21, 21 por 2 nos da 42, 21 por 3 nos da 63, 21 por 4 nos da 84, como te puedes dar cuenta el 84 se pasa, así que voy a utilizar el número 3, 21 por 3 nos da 63, así que pongo el 3 aquí arriba y al multiplicar 3 por 21 nos da 63, ahora voy a hacer una resta, 3 menos 3 nos da 0, 7 menos 6 nos da 1, ahora este 5 lo bajo, ahora tengo que ver cuántas veces cabe el 21 dentro del 105, como 21 por 4 nos da 84, tengo que ver si 21 por 5 se aproxima más, así que 21 por 5 nos da como resultado 105, ese es el número que estoy buscando, así que pongo el 5 aquí arriba y 5 por 21 nos da 105, ahora haremos una resta, 5 menos 5 nos da 0, 0 menos 0 nos da 0 y 1 menos 1 nos da 0, cuando tenemos puros ceros aquí abajo en nuestro residuo quiere decir que ya terminamos, por lo tanto nuestro resultado es 35, esto quiere decir que el número 21 cabe 35 veces dentro del 735, facilísimo ¿verdad? vamos a ver otro ejercicio, aquí tenemos 2478 entre 59, esto quiere decir que vamos a calcular cuántas veces cabe el 59 en el 2478, la mejor forma de hacer una división es por aproximación, como nuestro divisor tiene dos cifras vamos a trabajar con dos cifras del dividendo, así que trabajaremos con 59 y 24, lo primero que tenemos que revisar es que el 59 sea menor que el 24, como no lo es tenemos que tomar un dígito más del dividendo, así que trabajaremos con 247, ahora si vamos a ver cuántas veces cabe el 59 en el 247 sin pasarse, empecemos 59 por 1 nos da 59, 59 por 2, 118, 59 por 3, 177, 59 por 4, 236, 59 por 5, 295, como te puedes dar cuenta al multiplicar 59 por 5 nos da 295 que se pasa, por lo tanto trabajaremos con 59 por 4, por lo tanto pondremos el 4 aquí arriba y al multiplicar 4 por 59 nos da 236, ahora si vamos a hacer una resta, 7 menos 6 nos da 1, 4 menos 3 nos da 1 y 2 menos 2 nos da 0, ahora este 8 lo pongo aquí abajo, ahora tengo que ver cuántas veces cabe el 59 en el 118, me voy aquí a mis tablas y me doy cuenta que al multiplicar 59 por 2 me da 118, así que pongo el 2 aquí arriba y 2 por 59 me da 118, ahora si vamos a hacer una resta, 8 menos 8 nos da 0, 1 menos 1 nos da 0 y 1 menos 1 nos da 0, nuestro residuo ya está en ceros, esto quiere decir que nuestro resultado es 42, esto quiere decir que el 59 cabe 42 veces en el número 2478, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, ¡hasta luego! ¡D introducedínte! Adiós 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 Gracias.